Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Quiero que todo entregue A este amor que no fue No más que un desahogo En los lejos ojos Aquí estás otra vez En el poema otra vez En cada nota tocaba En el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos venimos hasta amanecer Chica Aquí estás otra vez En mi mente otra vez Cada vez que respiro En todas partes vivo Y es que yo ya no sé Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos tenimos hasta amanecer Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez Así, así, así Cada parte de mí No es más que un desahogo Yo, yo, yo Te lo leo en tus ojos Mami, ven aquí Aquí estás otra vez Cada parte de mí Y que le has hecho la noche Y que le has hecho la noche Mamita linda Que juntos tenimos al amanecer Aquí estás otra vez Y cada parte de mí Y es que yo no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Vuelve, mami Vuelve Cómo se quiere así Gracias por ver el video.